Chocolates San Martín SAC, cuya empresa está ubicada en Tarapoto, en la región San Martín Representamos, lo tenemos como marca Elisa Que es una marca, una propuesta nueva, innovadora, atrevida En cuanto a rubro de alimentos y más específicamente en chocolate Procesamos grano fino y de aroma, grano orgánico Y por lo tanto tenemos un chocolate artesanal peruano Bueno, iniciamos a hacer chocolate por la idea que tuvo mi esposa Trabajando a inicios, de una manera muy pequeña Trabajó haciendo chocotejas en la casa Luego compramos cobertura en una empresa que se dedica a hacer chocolates Y también vende cobertura Pero de ahí, cuando vimos que el negocio empieza a tener mayor aceptación Y a partir de ahí, nos ha salido la oportunidad de ser invitados a participar en la feria de Salón de Chocolate en París Entonces, este viaje, esta experiencia que tuvimos en el Salón de Chocolate en Francia Nos cambió la mirada al negocio Regresamos y decidimos invertir ya en una planta Invertir en maquinaria, invertir en equipos En capacitarnos también netamente en el proceso ya del grano Procesar el grano hasta el chocolate, este producto final Debemos aprovechar o utilizar en todo caso Las bondades que la Amazonía nos da en cuanto a frutos exóticos Identificamos frutos, hierbas, hojas por ahí Que nos podrían servir para fusionar chocolate Tal es así que empezamos a hacer las pruebas Y hemos desarrollado pues una colección de 10 sabores Bueno, nos aventuramos a concursar en el International Chocolate Award Y bueno, de los 10 sabores que presentamos la colección en el Salón Tuvimos el reconocimiento en 5 de los 10 5 de estos sabores han sido reconocidos con la medalla Tenemos medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce En cuanto a la compra de nuestra materia prima Nosotros trabajamos 100% con cacao San Martín Con cacao fino y de aroma Básicamente de la zona de Pucacaca Que se produce un gran cacao en esta parte Un cacao con bastante reconocimiento ya mundial Tenemos ya propuestas muy serias Para el tema de comercializar el producto fuera Ya hay propuestas de exportación Pero como decimos Hay que siempre tener Un tanto el paquete completo Para poder decir Ok, ya está listo, te lo vendo Entonces ahorita lo que nosotros estamos haciendo Es para ya aceptar estas propuestas Y canalizar el negocio Estamos trabajando en el tema de packing Y tenerlo todo listo Para ya la proyección de venta De exportar el producto Es el primer trimestre del próximo año 2017 Música 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 Música